La puesta en marcha para los nuevos consejeros en el Instituto Nacional Electoral va a paso apresurado, señalan los diputados a quienes indicaron que todo deberá estar listo en los próximos meses. La Cámara de Diputados trabaja para aprobar antes del 30 de abril a los 11 consejeros del Instituto Nacional de Elecciones y las leyes reglamentarias en materia político-electoral. Entrevistado previo a la sesión ordinaria de este martes, el presidente de la mesa directiva del órgano parlamentario, Ricardo Anaya Cortés, enfatizó que esa instancia está abocada para sacar adelante los nombramientos de los nuevos consejeros. Si bien la fecha límite para elegir a los consejeros del Instituto Nacional de Elecciones vence en el mes de junio, lo deseable es que sean electos antes del 30 de abril, que concluye el periodo de sesiones, y que también antes del 30 de abril contemos ya con todas las leyes secundarias en materia política electoral. Así estaríamos en condiciones óptimas de tener árbitro y leyes para el proceso electoral del 2015. Sobre ese propósito estamos trabajando. Anaya Cortés dejó en claro que si mañana los coordinadores aprueban un acuerdo sobre la convocatoria, este sería sometido al pleno en la siguiente sesión de este jueves. Por su parte, el presidente de la Jucopo, Silvano Urioles, consideró que las leyes secundarias de la reforma político-electoral deben de ser las primeras en discutirse de las previstas para este periodo de sesiones y evitar poner en riesgo los comicios del 2015. En declaraciones previas, también al inicio de la sesión de este martes, el diputado destacó que en materia político-electoral los legisladores se encuentran prácticamente contra la pared. Pero lo de la reforma política, estamos realmente contra la pared porque si nosotros no terminamos el proceso legislativo, vamos a meter en severos problemas a los estados para ajustar la constitución en algunos casos, las leyes secundarias en otros y el nombramiento de los consejeros locales. La reglamentación en materia político-electoral es uno de los temas que deben aprobar los legisladores antes de que concluya el periodo ordinario. El próximo 30 de abril, junto con las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, competitividad y energía. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.